Aquí vemos las diferencias de cada deporte pero por género y vemos que el fútbol ya aparece un 3%, estos sí son deportistas, aquí está contabilizado que están hablando de deporte, no están hablando de las novias de ni las mujeres de, ¿vale? Ese 3%, ese 3% la mayoría son tablas de resultados o en una sola información te pueden contar todos los fichajes de la Liga Iberdrola en media página. Digo, guau, si contasen así todos los fichajes de la Liga Masculina, de lujo, ¿no? Nos ahorraríamos horas y horas de información, de diarios, de portadas, ¿no? Y parece que lo fichan y no lo fichan y sí lo fichan, ¿no? Pues solo había una, en un diario en concreto, pero todos los equipos… Y se ha reforzado con ta, 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 un montón de nombres y yo decía, vale, ¿y quiénes son? Son delanteras, son porteras, ¿qué son? Eran necesarias, pero serán buenas porque no podías realmente profundizar y saber realmente quiénes eran. Pero bueno, baloncesto también tenía bastante presencia, tocó también la final de la Copa de la Reina, hay equipos bastante activos en la zona, el ciclismo nada, un 1%, pelota 0%, en mujeres no me ha aparecido ninguna información, balonmano 21%, ahí también tenían una gran presencia las mujeres, el tenis 18,2%, en mi tesis era el Deporte Reina, que le llamaba yo, estaba en un 22%. Y es verdad, había épocas donde estaban Arán, Chaga, Sánchez Vicario, Conchita Martínez, ahora tenemos a Garbiño y Mugruza, pero da igual, aunque no haya habido referentes a nivel nacional, siempre ha estado presente, porque también trabajaron de otra manera las federaciones, independizaron, crearon una liga aparte y yo creo que eso también les ha favorecido mucho al tenis. Y en concreto a las mujeres. O sea, que había referentes a nivel internacional, pero había una continuidad de información sobre ellas, no solo se informaba en breves, pero podía saber qué estaban haciendo, si entrenaban, si les habían dado un premio. No solo era el ámbito competitivo, montaña y escalada, remo, un 20%, pádel, pádel, por ejemplo, pues la federación se notaba que estaba trabajando bastante en la radio, y ahí siempre acaba alguna información. Pero bueno, esto sería un poco así lo cuantitativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!